Mira cómo me pasan los días, esperando que tú vuelvas y tú no vuelves. Mira cómo me pasan los días, esperando que tú vuelvas y tú no vuelves. ¿Será que de mí ya te cansaste? ¿Será que de mí ya te olvidaste? ¿Será que de mí ya te cansaste? ¿Será que de mí ya te olvidaste? Mira que aún recuerdo yo las horas que tú decías que eras mía. Mira que aún recuerdo yo las horas que tú decías que eras mía. Ven, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu cariño de una vez Ven, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu cariño Esta es la emisora de hoy Karina Ratio El pianista de la pandemia Eulipiano Yo me lo estudio Quiero, quiero que me des tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des tu cariño de una vez Y yo no puedo más Y yo no aguanto más Pero ven, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des tu cariño de una vez Yo quiero que me des Música Que me des, que me des, que me des tu cariño de una vez ¡Concides! Carina Radio, la emisora de hoy ¡Vamos! ¡No me vayas! ¡Andón! ¡Y un chichi! Y me gustaron una fiesta y le di pa' allá Yo le dije de verdad En la cola de un Suzuki bajamos pa' allá Tú sabes mi pana, Rulín, si para ganar Me dio una pinza de lujo y botón, estaba la guía Me metí buen romo feo que se ha cantado Salimos así en típico acelerado Y de los bolsillos tú sabes asegurado Y dale que vaya acelerado Bajamos chuki En el pesado Se veía el sol del Suzuki Rulín, si pasa con Ya lo tengo en tanqui Que estamos en romo feo Riuqui, riuqui Y dale que vaya acelerado Bajamos chuki En el pesado Se veía el sol del Suzuki Rulín, si pasa con Y ya lo tengo en tanqui Que estamos en romo feo Riuqui, riuqui Rulín, si pasa con 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 Rulín, si pasa con